La Unión Cívica Radical Está tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para ir con lista de unidad Personalmente creo que sería bueno llegar a avanzar en las conversaciones Y poder tratar de sellar algún tipo de acuerdo Más que nada para poder trabajar por y para la gente de la provincia Esta interna ha habido uno o dos meses atrás que se ha pospuesto por alguna irregularidad de supuesta ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, en realidad plantearon unas supuestas irregularidades La realidad es que el padrón es el mismo que se utilizó con anterioridad En las demás internas Claro, en las demás internas La verdad que me parece una lástima que se haya postergado Pero bueno, ahora estamos de nuevo con fecha para octubre Bien, y las figuras a nivel provincial, ¿cuáles serían las dos sectores que buscan por el poder? Y a nivel provincial tenemos por un lado Moró, por el otro lado Alfonsín Del lado Alfonsín una cercanía con Pose, es más, se llegó a un acuerdo y se va en una misma lista Y ahora se están avanzando en las conversaciones como para poder sellar un acuerdo de los diferentes grupos Bien, el correleto acá en el distrito de Navallanera, ¿quiénes serían las figuras que irían en una posible interna si no hay acuerdo? Bueno, las dos listas que están hasta el momento es por un lado Juan Carlos Guerra y por el otro lado Fernando Landabur Igual en estos días se están iniciando las conversaciones y bueno, vamos a ver en estos días cómo Estaría la posibilidad de que haya lista de unidad Yo creo que nunca hay que cerrar la posibilidad, ¿no? Que trabajamos todos en el mismo espacio, más allá de las líneas internas O sea, somos todos de la Unión Cívica Radical y esperemos poder llegar a acordar Son muy duras las negociaciones o vienen directamente desde Provincia de Buenos Aires y acá, bueno, se sigue la misma línea No, no, no hay un lineamiento, digo, cada distrito tiene su folclore particular Así que bueno, lo estamos hablando entre los correligionarios del distrito Teniendo en cuenta la experiencia que tenés en las internas, ¿puede ser que cierre arriba, digamos, y no abajo? Ha sucedido, ha sucedido, esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero sí, sí, ha sucedido eso Bueno, consejero, volviendo un poquito al terreno de contacto con la gente Sabemos que el fin de semana estuvieron con el otro consejero radical Nos referimos a Rodrigo Galitovich Recorriendo un poquito los barrios, ¿qué actividades estuvieron realizando? Sí, mira, más que nada lo que estamos buscando es una cercanía con el vecino Y tratar de recorrer los diferentes barrios de Avellaneda En el caso del sábado estuvimos en la Plaza Alsina Y después nos trasladamos a la Plaza Supisiche en Sarandí Y realmente lo que... el planteo es realmente ese Tratar de tener una cercanía, que la gente se acerque Y que nos cuente sus problemáticas y ir planteándole nuestras ideas, ¿no? Eso es muy bueno porque en otros años quizás la gente venía un poquito más a consejo Pero bueno, como que se retrajo, ¿no? Ya, a veces me planteo como que hay un desconocimiento de cómo acercarse O de la atención que se le puede llegar a prestar acá La idea es que sepan recientemente que acá se le va a prestar toda la atención Y que bueno, en tal caso nosotros nos trasladaremos a los diferentes barrios Y en contacto con los vecinos, ¿cuáles son los problemas que ellos siempre tocan, no? Mira, el mayor problema que estamos viviendo y creo que no es solo del distrito Sino de toda la provincia de Buenos Aires Ese es el tema de la inseguridad, digamos, que es el foco... Suena costando, ¿no? Sí, realmente ese es el foco Acá sí se plantean otro tipo de cosas como sea el alumbrado El tema de la limpieza en las calles O sea, sí hay otro tipo de planteos Pero realmente el foco mayor está puesto en la inseguridad Y creo que es más que una sensación, ¿no? Que el gobierno nos plantea...